Aquellos paseos que dimos juntos por sitios que yo nunca había soñado Recuerda que prometimos respetarnos Recuerda que nunca dejaríamos de amarnos Acuérdate de mí de vez en cuando Allá donde te encuentres será bonito Que recuerdes de los dos todo lo exquisito Que tuvimos y disfrutamos tan poquito Acuérdate de mí cuando despiertes Recuerda lo feliz que esa noche fuiste Recuerda mis sonrisas que te gustaban Yo recuerdo la complicidad de tu mirada Aquellos paseos que dimos juntos Por sitios que yo nunca había soñado Recuerda que prometimos respetarnos Recuerda que nunca dejaríamos de amarnos Pero recuerda siempre que somos humanos Que todo no depende ni está en nuestras manos Que existen cosas que separan hasta a los hermanos Que depende de los dos Que en amor sigamos Y recuerda también que no somos perfectos Que el amor también depende de los defectos Defectos que tenemos y que no sabemos Controlar siempre como los dos debemos Aquellos paseos que dimos juntos ¡Gracias por ver el video!